Estamos con Erwin Tumiri, uno de los sobrevivientes de lo que es el pueblo La Mía. La verdad es que es un milagro, un milagro grande el tener a este Hijo de Dios aquí presente. Él nos va a dar sus palabras en este momento de cómo Dios ha cuidado de su vida. Erwin. Hola, ¿qué tal a todos? El programa Jesucristo TV, ¿no? Bueno, pues estoy muy contento de estar acá en Bolivia nuevamente. Estoy muy contento de que Dios me haya dado una oportunidad más aquí en la vida. Y estoy muy agradecido con la gente para salvar muchas vidas, por el testimonio que yo tengo, que Dios me ha dado. Sé que no es mi hora. Y yo voy a estar visitando también a algunos hermanos, empezando también con el cristiano que se expresa un montón. Bueno, pues yo me siento feliz de estar acá. Igual soy integrante del grupo HAYU. HAYU igual está acá conmigo. Bueno, pues muchas gracias a todos los hermanos, a todos mis hermanos que se han preocupado por mí. Y no, pues nada, hay que seguir adelante. Pues a la vida que me ha dado, otra nueva vida, porque me siento renacido nuevamente por la voluntad del Señor. Y nada, pues yo agradecido nuevamente por mi, por lo que estoy hartita, por lo que, por mi vida, porque tengo mis pies, mis manos, mis ojos, todo. Solo tengo, bueno, corta dudas. ¿Qué es, o sea? Bueno, pues todo eso, aquella noche fue algo, como una pesadilla para mí. Este, lo cual no quisiera recordar tampoco, pero siempre va a venir a mi cabeza. Pero hay que olvidarse de eso. Bueno, pues decirle a toda la juventud que siga adelante, que sigamos adelante, que no desmayemos, pase lo que pase, el Señor tiene preparado algo para nosotros. Que yo, a mí también me falta descubrir qué será, qué es lo que tengo que hacer, por qué, por qué a mí me escogió, por qué me siento así escogido, por qué a mí me escogió ahí, por qué, por qué yo estuve caminando ahí en la noche solito, ese día en el incidente. Bueno, pues yo, yo me siento muy afortunado por eso. Bueno, pues bendiciones para, para toda la gente, para toda la gente de Bolivia, para todo el mundo, para la gente colombiana, para todos, y estoy muy agradecido por todo eso.